Este fin de semana tenemos un solo y gigantesco estreno, Captain America Civil War. Como saben, esta es la película número 13 del universo cinemático de los cómics de Marvel y acá vamos a ver al Capitán América y a Iron Man quienes entran en conflicto ante las nuevas políticas que afectan a los superhéroes y esto pues hace que haya una separación en los Avengers en dos bandos que deben enfrentarse y todo mientras el mundo peligra por un nuevo enemigo. Es una cinta de acción y efectos visuales que está protagonizada por Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson y Anthony Mackie. Hasta la próxima, soy Francisco Cáceres y nos vemos en el cine. ¿Qué te pareció esa nota? Si te suscribes a nuestro canal podrás disfrutar de otras entrevistas exclusivas, adelantos de los estrenos más esperados y reportajes especiales sobre el mundo del cine. ¿Eres fan del séptimo arte? Pues manténtete al día con tu pasión y suscríbete. Quiero que pintes toda esa barra, Watson, Whatsapp. ¿Eso me va a enseñar a defenderme? No, pero si vamos.